Pues la verdad es que no sé si vosotros igual, pero yo tengo un montón de ganas de volver a los museos. Creo que es una de las cosas que más me está afectando ya después de un año de pandemia, sinceramente. Totalmente. Yo también tengo unas ganas... Tienes ganas de dolor de lumbar, de entrar deambulas por una casa en búsqueda de una silla. Y acabas con la cabeza partida después de empezar con la prehistoria y acabar con el siglo XXI. ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? Dices, ¿por qué me he forzado a ir en orden cronológico? Totalmente. Yo tengo unas ganas de volver al Buchenheim. Yo creo que es mi museo de mis museos preferidos en Bilbao. Sí, yo no he estado nunca. Yo tampoco he tenido la suerte. Pero no es mucho grande, la verdad. Ese museo en concreto, ese... Yo la verdad es que nada más que por ver el edificio en sí tiene que ser una locura. Es muy chulo el entorno. El edificio en sí es una pasada, ¿no? Pero el entorno con el río allí, con las fuentes, con... Ahí en el centro de la ciudad de Bilbao, me encanta. Luego tiene una colección bastante interesante de arte moderno contemporáneo. Una instalación enorme de que es como un laberinto. Bueno, yo lo disfruto cada vez que voy. Ese sale precisamente en el último libro de Javier Sierra, no sé si lo habéis leído. En el último, no, en el penúltimo, en el que está inspirado en España. Lo describe súper bien el laberinto ese. ¿Javier Sierra o Juan? No, no, Javier Sierra. Ah, es que Dan Brown también escribió un libro este año pasado en el Guggenheim. Pues ahora me haces dudar. Es que claro, como se lo sacaron... Sí, es verdad, el de Inferno también... ¿Inferno o no? No, es Inferno nuevo, no sé cómo se llaman. Es que me los he leído los dos, uno de los dos, tiene que ser. Inferno está en Italia, pero él sacó uno después que está en el... Sí, sí, sí. Es que los de Dan Brown sí me los he leído todos. Aunque me caigan las críticas, pues están guays. Me da igual lo que me digan. El Guggenheim. Yo lo recomiendo 100% ir. La verdad. Yo lo tengo apuntado. Sí, sí, sí. Origen, origen, origen. Origen, eso. Además, el Guggenheim hizo... Se llama, de hecho, el efecto Guggenheim, que lo que hizo fue revitalizar una ciudad entera. Eso luego se quiso replicar en otras ciudades de Europa, de como crear un museo de arte contemporáneo en el centro de la ciudad para darle vida de nuevo a esa ciudad. Pero a diferencia de lo que hizo Bilbao, que lo que hicieron fue como concentrarse en lo local, en los artistas locales y en la comunidad. Y eso expandió para afuera. Lo que se intentó hacer en otro lado fue eso y no lo hicieron bien ni fracasó. Como en Valencia, por ejemplo, con el... La ciudad de las artes y las ciencias. Totalmente. O en Santiago de Compostela, con el centro del hombre que está afuera y cosas así. Y fracasaron. Pero Bilbao... También una corriente que viene también de atrás del efecto que hizo el Pompidou en París, que era algo parecido en un barrio periférico, incluso en Times Square en Nueva York. La zona de Broadway y toda esta zona era como todos los centros de las ciudades a lo largo del siglo XX, que eran zonas marginales. A mí me resulta muy curioso que el contraste que hay de Bilbao, que generalmente ha sido como una ciudad muy industrial, y con el Wurgenheim es como que se rompe todo. Es como... Mete ahí una arquitectura súper moderna, súper todo, y es lo que te digo, es que es un contraste un poco raro. Porque claro, Barcelona ha sido también industrial, tal, pero Barcelona tiene un poder de modernización desde tiempo atrás más fuerte que la propia Bilbao. Además también lo que sucede con eso es que se convierte como en icono. Dice Bilbao y ya tienes como la arquitectura del museo. Eso es. Que no siempre pasa, porque normalmente el icono de una ciudad no precisamente es un edificio que tenga... ¿Cuántos años tiene el Wurgenheim? ¿25 años? ¿Más o menos? ¿30? Tengo una idea. ¿Por ahí andará? ¿El 97? ¿El 97 tiene 24 años? ¿El 97? Sí, ¿no? Yo creo que es del 97. Por ahí anda, sí, sí. Yo sé que tiene más o menos mi edad, pero... Por ahí... Sabemos tu edad ya. Todos sabemos tu edad. Hay en las críticas, pero soy el más jovencito, lo siento. En realidad no. No, la más pequeña soy el Charlie. El Charlie. Ahí donde lo veis. Tengo 18 años. Os digo ahí tú, con melancolía, tengo 18 años. 18 años, pero vemos como el que más. Ya te digo. ¿Y tú, Charlie? ¿Qué museo tienes en concreto ganas de visitar? ¿Por ganas? Volvería de nuevo, sin ninguna duda, al Museo de Orsay. En mi museo, vamos... Fíjate que es muy curioso que cuando yo fui al Museo de Orsay, estaba, creo que... ¿Qué curso estaba de carrera? Estaba en segundo. No habíamos dado nada de ilustración del siglo XIX. Bueno, para los que no oyen, el Museo de Orsay es un museo dedicado al siglo XIX. Temas relacionados con lo contemporáneo, hasta el tercer curso, pues... No tenía ese conocimiento que realmente tengo ahora de lo que... De lo que conlleva, no sé, ver una obra de Courbet. O yo qué sé, o de Camille Claudel, o de cualquiera, Monet, Manet, Pegas. Y, vamos, yo estuve, recuerdo muy poquito, estuve hace mucho tiempo, pero a mí me flipó. Lo poco que sabía, me encantó. Por el tema... Por todo, por todo lo que representa y porque se encuentra, sobre todo, en un ambiente idóneo. Idóneo. Porque... No hay mejor sitio para exponer una colección que un sitio que sea coetáneo, en el mismo tiempo. Es decir, el Museo de Orsay es una antigua estación de ferrocarril, creo, no lo sé. Y, en general, la colección del Museo de Orsay es del siglo XIX. O sea, conviven una estación de ferrocarril que es característica de la arquitectura del hierro, que principalmente se da en el siglo XIX, y una colección del siglo XIX. O sea, que está todo unido. Y eso a mí es que me encantaría ir de nuevo. La verdad, para poder apreciarlo ya más... En una base más profunda. Efectivamente, con un conocimiento ya más elevado del tema. La verdad es que reconocer nombres o cuadros en un museo es duro. Es como, ¡guau, guau, yo sé esto! O me suena este nombre. Te sientes como importante. Y poder contarle a alguien que venga contigo que no tenga ni idea. Claro. O también te sientes como que estás más conectado con lo que estás viendo, ¿no? Y he de decir que, pese a que fui hace mucho tiempo, todavía me acuerdo, fíjate, me acuerdo de ver los jugadores de cartas de Cezanne. El famoso cuadrito, que es pequeñísimo, es una cosa enana. También de, vamos, los nenúfares de Monet. El pífano, creo que también de Manet. Es que hay tantas obras, La Noche Estrellada, de Van Gogh, es que hay un montón de cuadros. Y se me quedaron en mente y digo, ¡guau! Si hubiese ido ahora, pudiese salir. No te preocupes. I need it. ¿Y tú, Aida? ¿Qué nos cuentas? ¿A qué museo? ¿Qué más que había decidido? ¿Qué museo? ¿Tiene ganas de ver? Ah. ¿O a qué? No, yo me acuerdo cuando fuimos de viaje a Madrid, con la carrera hace ya dos añillos o así, que fuimos a Reina Sofía, y yo iba súper ilusionada, en plan, Dios, Reina Sofía, lo que me gusta a mí es el arte contemporáneo y demás. Y lo vimos súper así, de pasada, que nos echaban ya. Y la poco que vi, me gustó un montón, y luego me quedé con muchas ganas de volver a ir. Y ya con la pandemia y todo, pues, sé cómo es que se me trajo el plan. Además, había una exposición muy guay sobre una pintora surrealista, creo. ¿Cómo se llamaba? Dorotea Tani. No sé si la conocéis. Sí, ¿verdad? Sí. Y la vimos muy de pasada y, no sé, es como que se me quedó esa espinita. Era un plan que está ahí de un futuro, de volver a ir y verlo con tranquilidad. Es música. Sí. El Reina Sofía es guapo. A mí, lo que vi, como lo vi, en plan, ahí, corriendo, nada más, solamente así me gustó un montón. O imaginaros, si lo veo en plan, en roya tranquila, en condiciones, pues, disfrutería un montón, la verdad. Yo, el Reina Sofía, es el museo que cuando voy a Madrid tengo que ir a ver, aunque sea un ratito, que tenga tiempo, aunque vaya para un día. es el único museo de Madrid al que siempre, siempre, siempre voy, por encima del Prado. Yo siempre he ido muchos años a Madrid y siempre el Museo del Prado, otros sitios y demás. Y ese año, pues, dijimos, vamos a escaparnos al... pues, claro, el profesor y demás dijo, vamos a ir al Prado, a otro museo, no tan contemporáneo y tal. Y nosotros dijimos, pues, vamos a escaparnos, vamos a ir a echar un vistazo. Y nada, si me dijiste ahí, total, en la cola que había, porque como la entrada era libre, y yo creo que era sábado, los fines de semana, y yo creo que no se paga. Y ya nos pilló ahí toda la marabucha de gente y demás. Y me acuerdo que cuando entré a la sala del Guernica, dije, madre mía, buscando el Guernica locamente, que no nos contábamos ni a tiro. Y cuando entramos, yo me quedé, me impactó, la verdad. Mucha gente que dice, ah, Guernica, estamos sobrevalorados y demás. Ahí me impactó un montón. Ese cuadro, así tan grande. Enorme. Sí, sí, sí. Enorme. Además, no te lo esperas, está súper bien pensado el montaje. Porque no lo ves hasta que estás encima, entonces el efecto guau. Es increíble. Sí. La verdad es que me gustó un montón. Lo poco que vi, me gustó mucho. ¿Tú, Adri? Pues yo, me apetece volver al Barguelo, allí en Florencia, la última vez que estuve allí, la primera y la última, vaya, que yo iba con la mentalidad de, guau, voy a ver los Uffizi, qué pasada. Y la verdad es que la galería de los Uffizi es increíble. Pero el Barguelo, a mí que me gusta mucho la escultura, no me lo esperaba, casi que lo vi antes de irme de Florencia, porque digo, bueno, de esto que casi que pasas por la puerta, te lo encuentras, entras, un castillo medieval con escultura adentro, no puede salir nada más. Y efectivamente, es un museo que da mucho a la contemplación, porque tiene bastantes esculturas, pero hay mucho espacio para caminar entre las esculturas y reflexionar y estas cosas que nos gusta hacer de vez en cuando a la gente de letras. Y sobre todo, la sala dedicada a Donatello con el David, es que es increíble, además hay también, si no recuerdo mal, el mobiliario del siglo, pues no recuerdo ahora mismo los siglos, pero mobiliario barroco, hasta el romanticismo, que es donde están colocadas algunas de las piezas más pequeñas, algunas esculturas de llambolonia, de animales o figurativas. No sé, me llamó muchísimo la atención y la verdad es que es de las cosas que más recuerdo de cuando estuve allí en Florencia, del ratito que eché, además de que fui con mis amigos y mis amigos se fueron por ahí y yo me quedé allí reflexionando solo y dando vueltas por ahí y la verdad es que fue una experiencia que me encantaría repetir, aunque supongo que no será como la primera, porque eso pasa siempre. ¿Qué me has dicho? Es que no he visto el chat. Mira el chat. Voy a ver. Voy a ver un segundo. Es que no he visto, ¿no? Vale, vale. Un show de historia del Betis, vale. Era el de Viena, creo que era el Kunsthistorisches Museum, ¿no? Sí. El museo de Iván. Y bueno... Y el señor fundador no está... Creo que te ha dicho lo que le gustaría comentar a ti, ¿verdad, Charlie? Sí. Nos ha comentado Iván que no puede estar y que recomendemos de su parte el Kunsthistorisches Museum de Viena. No sé si lo he dicho bien porque no tengo mucha idea. Tengo que decir que bien lo puse. Sí, sí, sí. De verdad. Charlie es petralingüe como mínimo. Es que tiene un nombre tan... Que dices... Uf, no sé... Y ese museo, la verdad, yo tuve la suerte también de verlo cuando hicimos el viaje Iván y yo y bueno, con otros compañeros de la carrera y la verdad que ese museo es que es inmenso. Es una barbaridad. O sea, es como una especie de lubre pero... A ver, no es tanto como el lubre pero tiene como rollo mucha... A lo mejor una sala dedicada a Egipto otra... Yo qué sé, Mesopotamia. No sé si... No sé si Mesopotamia lo he dicho. No recuerdo ahora. Pero que es muy multidisciplinar. Tiene muchas cosas. Es más, Tiene una sala entera creo que dedicada a Velázquez que a mí me impresionó mucho. Nos la encontramos ahí de... Vamos, que estábamos ahí de paso. Estábamos viendo la... Vamos, en general todo lo que iba como iba por orden cronológico y demás y digo, coño... Una sala. Y también una sala dedicada a Peter Bruegel a Peter Bruegel perdón que está la famosa obra la de... ¿Cómo se llama? La de la torre... La torre de Babel la torre de Babel que está allí que me impresionó mucho y... y en general eso la verdad que un excelente museo en mi opinión la primera vez que vi también un cuadro de Vermeer que me impresionó mucho también es más lo tengo aquí en una postal y en general un museo muy completo en todos los ámbitos súper completos la verdad yo salí la verdad que bastante contento y fascinado por la colección que me impresionó mucho la verdad que me impresionó mucho que me impresionó mucho